Alucinación de la señora Boluarte, podemos decirle así, porque a estas alturas pretender quedarse hasta el 2026 de presidenta, pues, ¿qué quieres que te diga? Esto es inviable. Yo no me imagino un gobierno que tenga que enfrentar marchas pues día tras día, durante meses y años, o sea. Pero, en fin, la señora alucina, alucina en colores, porque de qué otra manera podemos llamarlo, que ella dice se va a quedar hasta el 2026. Además, también el día de ayer, los hermanos de la red de canales alternativos publicado en elbuo.p, ha hecho una entrevista al doctor Aníbal Torres, y no veas cómo le llama, le dice, tiene que estar literalmente, pues, casi casi demente para pensar, ¿no es cierto?, que el presidente Castillo, estando en la prisión, es el responsable de las matanzas. Bienvenidos, comenzamos un programa aquí en Intenoticias. Bienvenidos todos. La valiente prensa alternativa, dice la verdad a todo el mundo, nuestras redes sociales, nuevas pincheras, luchando por justicia. Y vamos a comenzar, amigos, vamos a comenzar. Recordarte, si no lo has hecho, por favor, te pido que te suscribas a Intenoticias, es gratis, no cuesta nada, y a nosotros nos ayuda mucho en estas redes sociales. Efectivamente, según la señora Boluarte en las declaraciones que hizo ayer, el tema del adelanto de elecciones está cerrado. Trabajaremos hasta julio de 2026. ¿Trabajar usted? No, usted no ha llegado para trabajar. Usted ha llegado para servir a los oligarcas del Perú, a las mafias que controlan y saquean la patria y, por supuesto, para blindar la corrupción monstruosa que tiene al Perú acogotado, como la señora Mari Carmen Alba acogotaba a esta congresista, Francis Paredes, por negarse a cambiar su voto. Increíble. La señora le llama a trabajar, dice. Pero escuchemos sus palabras porque la verdad es increíble, increíble, amigos, que esta señora lo que pretende, porque la verdad, ya les digo, no me sorprende nada. Y vamos a escuchar las durísimas declaraciones, nada más ni menos que de Aníbal Torres. Sí, durísimas declaraciones respecto a la señora Boluarte. Vamos allá, amigos. Miren, miren, miren lo que dice esta señora. Increíble. Ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho. Nosotros seguiremos trabajando de una manera responsable en ese respeto al Estado de Derecho. Oiga, señora, ¿cuál es el respeto al Estado de Derecho si usted ha asumido el gobierno de manera espuria, sin respetar el Estado de Derecho? Pero, ¿qué dice el Estado de Derecho, señora Boluarte? Que hay un procedimiento para abacar al presidente. Si no se sigue ese procedimiento, ni ninguno otro, sino que se inventa un procedimiento, pues eso no es respetar el Estado de Derecho. Por lo tanto, usted asumió la presidencia del Perú sin seguir el debido proceso. Es decir, sin respetar el Estado de Derecho. Por lo tanto, usted es una usurpadora. Increíble, increíble la caradura esta, que se atreve, se atreve a hablar del Estado de Derecho de esta manera. Increíble. Lo que respetará lo que señala la Constitución, por lo que su gobierno culminará en la fecha indicada. De que ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable. No, de manera responsable no ha trabajado hasta ahora. No. Ha trabajado de manera asesina. De manera ultraviolenta. Ha trabajado violando los derechos humanos. Ha trabajado empeñando al país. Ha trabajado, o sea, eso no es trabajar. Eso es ir en contra de los intereses del país. Y decir, de manera responsable, respetando el Estado de Derecho por el amor de Dios. Pero eso no se lo cree nadie. Si los informes de la Comisión Interamericana lo dicen bien claro, en el Perú se han violado los derechos humanos y se han realizado ejecuciones extrajudiciales. Entonces, usted miente. Miente y pretende que la población se crea sus mentiras. Pues no, señora. Aquí en la prensa alternativa le vamos a decir sus verdades todos los días. Y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución, hasta julio del 2026. Así, de esa manera, la señora, cara dura, sinvergüenza, no tiene vergüenza ninguna, expresaba que ella se quedaba hasta el 2026. Increíble. Este tema dice, de adelanto elecciones, está cerrado. Seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución, hasta julio del 2026. Entonces, miente, miente y miente. ¿Por qué? Porque ella, para asumir la presidencia, no ha respetado nada de lo que dice. Entonces, ¿cómo es posible? Increíble. Además, dijo que los ministros de Estado, usurpadores también, porque forman parte de un gobierno usurpador, dice, están en constante evaluación. Sí, claro. Los ministros están llamados a que informen, sean interpelados e incluso censurados por el Congreso. Bueno, pues ayer ya renunció la ministra de Salud, porque la verdad, pobre mujer, es que no me extraña. Ningún ministro va a poder hacer un buen trabajo pensando en el pueblo, porque la prioridad de este gobierno, ¿qué es? Armarse hasta los dientes, gastar millones en comprar armamento en lugar de estar haciendo hospitales y prevenir todo lo que es el tema del niño, del fenómeno del niño. No está haciendo absolutamente nada la señora Boluarte para prevenir el niño. Ya empezó el niño. Y ahora vamos a ver todo el norte, desafortunadamente, hermanos, desgracias terribles, porque este gobierno de las declaraciones de don Aníbal Torres, porque, ojo, ojo, ahí están las declaraciones de don Aníbal Torres sobre, sobre, este, la pregunta que le hace este periodista, Percy Salomé, respecto a que la señora Boluarte dice, afirma, que el responsable de las muertes no es ella, sino Pedro Castillo, que está en la cárcel. O sea, imagínense la locura de esta señora, porque hay que estar mal de la cabeza, ¿no? Para echarle la culpa de las matanzas que han habido por las fuerzas armadas de las que ella es la jefa suprema, echarle la culpa a quien está en la prisión. Bueno, pues, esa pregunta viene y el doctor Aníbal Torres responde de una manera contundente. Escuchemos. Boluarte ha acusado como el autor de las muertes y las protestas justamente a Pedro Castillo. Dice que él es el culpable, aún está muer en la cárcel, obviamente, naturalmente, es imposible que él pudiera organizar ese tipo de respuestas y de marchas, ¿no es cierto? ¿Qué puede responder usted como ex primer ministro? Bueno, eso es lo que ha dicho la señora Dina, y eso es lo que ha dicho también el premier. Pero solamente una persona que tiene deficiencia mental o retardo mental podría... ¡Madre mía! Brutal, brutal, Aníbal Torres la llama deficiente mental, así, con sus letras, amigos, con sus cuatro letras, como se dice. No, 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 no es este alucinación, lo hemos escuchado. Vamos a volver a poner porque la verdad que, madre mía, la llamó deficiente mental. Bueno, eso es lo que ha dicho la señora Dina, y eso es lo que ha dicho también el premier. Pero solamente una persona que tiene deficiencia mental o retardo mental podría creer en eso. ¿Quién está en la cárcel? Pedro Castillo. Pedro Castillo no está ni siquiera dirigiendo ni siquiera su casa porque está preso, menos las movilizaciones sociales, menos las movilizaciones sociales. Él no ha podido ni tiene ningún poder para dar órdenes a la policía o a las Fuerzas Armadas para que apunten hacia la población. Y aquí debo decir lo siguiente. Las Fuerzas Armadas y la policía han actuado al margen de la ley, apuntando a la población a quien deben proteger, a quien deben defender. Cuando se recupere el Estado de Derecho, todo eso se va a investigar. No se olviden que lo mismo hizo Fujimori con algunos militares capitaneados por Hermosa Ríos. Y piensen ustedes cómo terminó Hermosa Ríos. Muy bien. Vamos a dar el espacio también al... Bien, amigos. Ahí está entonces el que quiera ver esta entrevista completa. Ahí la estamos justamente, justamente colocando. Ahí lo tienen abajo en la descripción del vídeo. El enlace, por motivos de derechos de autor, no vamos a pasar más de esa entrevista. Ahí está. La entrevista completa al Dr. Aníbal Torres la hicieron el día de ayer. Así que está calientita. Los que son seguidores o les interesa escuchar al Dr. Aníbal Torres, ahí está la entrevista. Y, amigos, nosotros hemos tomado ese breve párrafo porque, la verdad, sí, pues, hay que estar mal de la cabeza para pensar o creer de que el responsable de estas muertes es Pedro Castillo, al que le han dado el golpe, ¿no? O sea, sale la gente a manifestarse a favor de Castillo y Castillo ordena que los maten. O sea, la verdad, yo no tengo pelos y no me jalaría de los pelos, ¿no? Increíble. O sea, la verdad, yo no tengo pelos y no me jalaría de las muertes.